A ver, ¿cómo le hago? ¿Cuánto le vas a Pablo César en las Germas? Explícate, explícate. ¿Cómo lo ves tú? Monse. ¿Monse? ¿Qué significa Monse? Para las lembras, como. Ah, Pablo César, ¿y tú qué le dices, Datojo? Sí, soy Monse, porque aquí está el vivo. No, no, tiene una cosa. Ahorita las lembras aquí de Europa quieren esto. Moni. Pablo César, ¿qué opinas tú? No, no es el Moni, es la verga. Yo la tengo a la verga, yo la tengo a la verga. No, pero Pablo César, ¿qué opinas tú? Paila, baila. Tojo, Tojo, ¿qué opinas tú de Pavo, como espontáneo ante las mujeres? ¿Tú qué haces todo con él? Mucho tiempo, ¿qué piensas tú de su carisma, de su labia? De su labia. ¿Tiene chamuyo o no con las mujeres? Yo estoy con el rincito y veo... ¿Cuál es tu respuesta? Todo el testigo, la gente me quería conmigo. La carisma que le hago, él dice Tojo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es, bro? Pavo, ¿qué opinas tú? La ciega. ¿La qué? La ciega. La ciega. No, el Tojo, el Tojo labió. El Tojo labió, Tojo. ¡El avión negro! Ha 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 ha